Yo soy Paco de Anda de Estrategia Misión Cero Y hoy les vengo a platicar de la pirámide de vulnerabilidad y la pirámide de movilidad sustentable Todos conocemos los graves problemas que genera el abuso en el uso de los automóviles particulares Entre ellos está por supuesto el tráfico y la gran cantidad de pérdida de horas al volante En segundo lugar, la mala calidad de aire derivado de este uso Y por último, los accidentes de tránsito que resultan en pérdida de vidas humanas y en lesiones muy graves Ante esta realidad, muchas ciudades están entendiendo que deben cambiar el sistema de movilidad Hacia una forma mucho más sustentable, más limpia, más segura, más amigable con todos Así que de invertir la gran mayoría del presupuesto tradicionalmente en el automóvil Ahora se está apostando más bien a impulsar formas mucho más sustentables, mucho más amigables Mucho más pues universales para que las ciudades se muevan de una manera pues básicamente más eficiente Ante esto, hay un modelo que están usando las administraciones de los gobiernos Para poder invertir y planear adecuadamente en función de un orden y de una prioridad Esta pirámide, que es la de movilidad sustentable, sirve para priorizar planeación, inversión, operación y espacios Para dar jerarquía según el medio más deseable, amigable, sustentable, eficiente y menos estorboso Y además fomentar según los beneficios de cada uno y restringir según los perjuicios Sin embargo, para salvar vidas en el tránsito debemos echar mano de otra pirámide que establece un orden de actuación En función de la vulnerabilidad de los usuarios según el medio que utilizan Esta es justamente la pirámide de la vulnerabilidad que sirve para favorecer el enfoque de atención a la prevención Dar jerarquía en las acciones de seguridad vial según la fragilidad y la exposición al riesgo Y por último, para establecer más derechos y garantías, ojo, y restricciones, responsabilidades y límites a quien más riesgo genera Utilizando estas dos pirámides de manera complementaria y coordinada Es como las administraciones de las ciudades y los ciudadanos podemos hacer un sistema Pues básicamente de transporte mucho más sostenible y mucho más seguro Yo soy Paco de Anda de Estrategia Misión C Y recuerden, el peatón siempre, pero siempre, es primero